Para aprovechar la participación de Inocencio García, a propósito del tema que nosotros tenemos en la discusión con los haitianos, es decir, con la realidad haitiana, me gustaría tener su impresión del comportamiento. Veo que ahí está pidiendo el director de alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, como que cesemos las reportaciones. Usted que tiene mucho conocimiento, incluso encargado de eso, en la fuerza del pueblo y por demás, tuvo mucha vinculación con la sociedad haitiana. ¿Cuál es su impresión sobre el momento que estamos viviendo? Bueno, don Leo, yo creo que a la República Dominicana no se le debe pedir más de lo que ya el peso que tiene de esa inmigración. Sabemos que nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad porque no aplicamos de manera estricta las leyes adjetivas y el marco constitucional. No lo aplicamos de manera estricta y tenemos en consecuencia lo que yo le llamo una debilidad en lo que respecta a la soberanía moral. ¿En qué significa la soberanía moral? Que tú, el concepto de soberanía moral que yo defino es cuando tú, por ejemplo, te respetas a sí mismo y tú aplicas las leyes y la constitución que tú mismo te ha dado como sociedad. Y eso, lógicamente, le corresponde no al pueblo llano sino que eso le corresponde a los gobiernos, a las élites. En un acuerdo, por ejemplo, el que está en el control del Estado, su responsabilidad es precisamente cumplir con las constituciones y las leyes porque eso es lo que jura cuando asume la primera magistratura del Estado. Entonces, bueno, uno lo que nota es que a pesar de que en noviembre del año pasado el presidente de la República, Luis Abinader, convocó a los partidos políticos, nosotros como fuerza del pueblo participamos en noviembre del año pasado en esa convocatoria que solicitó el presidente de la República a los partidos políticos. Participamos alrededor de 30 partidos políticos y luego entonces se conformó una comisión de 8 partidos políticos, 4 partidos mayoritarios, en los cuales estaba la fuerza del pueblo, y 4 minoritarios. Y en consecuencia, entonces, ese comité era para sacar un comunicado de consenso que efectivamente se aprobó y el gobierno lo publicó. Nosotros pensábamos que eso iba a ser verdaderamente un ejercicio de unidad, de consenso nacional para que el gobierno que estaba mostrando por la voz del presidente una especie, yo diría, inclusive con respecto a ese tema, de sobreactuación. Y yo he dicho que lo penoso y lo delicado es que ese tema, el señor presidente de la República, y lo digo con respeto, pero lo tengo que decir con responsabilidad, esté utilizando ese tema con intenciones relacionistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que el presidente de la República sabe, o sus asesores le han indicado, que ese es un tema que cohesiona a la sociedad dominicana, como es lógico, que así ocurra. Está el muro que no, en este presupuesto que está en curso, no tiene apropiación presupuestaria, tiene apropiación presupuestaria para el 2023, y por eso, eso de los 54 kilómetros, lo que llevan son unos pocos kilómetros, precisamente porque no tiene apropiación presupuestaria para este año. En consecuencia, uno ya cuando el tiempo va pasando, uno, aparte de que ve el desorden migratorio que hay en la frontera, porque ahora está pasando mucho más inmigración haitiana que en cualquier momento, y para que nosotros, por ejemplo, veamos, yo siempre digo que si el Estado dominicano, en este caso el gobierno del presidente Luis Abinaderi y del PRM, que están administrando el Estado, no aceptan las presiones que vienen de la comunidad internacional, entonces, lógicamente, nosotros lo que vamos a hacer es seguir ahondando un problema que ya es un problema grave existencial para la República Dominicana, porque resulta que he estado diciendo, Leo, que ya hay una nación dentro de la nación. ¿Por qué? Porque, bueno, la inmigración haitiana está en todo el territorio nacional. Entonces, ya tú tienes una nación dentro de una nación y, en consecuencia... Le reclamo, entonces, de los derechos, de la entidad. Bueno, entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos aupando lo que efectivamente, quizás sectores de la comunidad internacional, se están planteando de que se consolide el concepto de minoría étnica, lógicamente que la República Dominicana ya tiene el problema, pero va a tener muchos más problemas cuando ese fenómeno se vaya consolidando en el tiempo y nosotros tengamos una comunidad internacional que, lógicamente, solo atiende a sus propios intereses. Mire, voy a interrumpirlo, porque viendo el desarrollo suyo y el desempeño se parece mucho al PLD anterior. Entonces, el perfil de clase media y fuerza del pueblo que está luchando por construir un proceso. ¿Cómo siente usted que ha reaccionado la clase media, el sector profesional, frente a la propuesta de fuerza del pueblo y Leónel Fernández? Bueno, lo que, mire, yo conozco al expresidente Leónel Fernández desde hace más de 40 años, porque me dio clase en segundo de bachillerato en el Colegio de Cristóbal Colón, siempre lo digo, siendo un jovencito de 21 años, la victoria universal. Pero ya conociéndolo, ya en esta condición de ex jefe de Estado, el presidente Fernández, y yo creo que usted está conteste con esto que voy a decir, el presidente Leónel Fernández no es dado a hablar por hablar, como dice el pueblo dominicano. El presidente Fernández dice que ya él está en un punto por encima del jefe del Estado, 36 a 31. Y Ismael Reyes acaba de decir en su programa que el presidente Fernández le lleva dos puntos a el presidente Luis Abinader y es esta información que está en mundodigital.com lo acaba de decir Ismael Reyes. Es decir, el presidente Fernández dice que tiene un punto 36 a 35 y no habla por hablar. Y Ismael Reyes está diciendo que el presidente Fernández le lleva dos puntos a el presidente de la República. Querido Inocencio, el tiempo tiene su heredicto. Debemos despedir este diálogo con el compromiso de otra oportunidad de hacerlo. Muchas gracias por aceptar la invitación a ustedes. Termina el programa N Meridiano y están invitados para N Noticias, que siempre tiene toda la información y todo lo que es la programación de N Televisión. Buenas tardes. N Noticias. Música Música